Gracias por ver el video Estoy tranquilo, estoy tranquilo Señor, ¿cuál es su opinión sobre la administración de Rafael Moreno Valle? No voy a hacer ningún comentario, les pido una disculpa ¿Sigue siendo usted prista? Por favor Fue encarcelado injustamente, señor Por favor, déjenos en paz, vamos a su familia, no